El área de igualdad del Ayuntamiento de Marchena, siguiendo con el calendario por la igualdad y ante la proximidad de las fechas navideñas, pone de nuevo en marcha la campaña del juego y el juguete no sexista, no violento, en nuestra localidad. Se trata de una campaña que se pone en marcha a nivel andaluz y que lleva ya funcionando 25 años. Desde 1995, el Instituto Andaluz de la Mujer desarrolla la campaña del juego y el juguete no sexista, no violento, una iniciativa dirigida especialmente a niñas, niños, familias y profesorado, sobre la importancia que tiene en la educación y el desarrollo la elección de juegos y juguetes. La campaña promueve la elección de aquellos que sean constructivos, creativos y positivos, que fomenten actitudes y comportamientos de cooperación, respeto a las diferencias y relaciones de igualdad entre niñas y niños. Su objetivo es acabar con los estereotipos que desde la infancia fomentan la desigualdad para construir un mundo más libre e igualitario. Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento. Con esta campaña se pretende lanzar el mensaje de que los juegos y juguetes no tienen sexo, el sexismo está en el uso que se hace de ellos, pidiendo así a las familias que comiencen a romper con esos tópicos y regalen a sus hijos e hijas, juguetes y objetos neutros. ¡Hola familia! ¡Ha llegado el catálogo de juguetes! ¡No! ¡Ay! ¡Dámelo! ¡No, me lo ha dado a mí! ¡Uy! ¡No! ¡Nos lo ha dado a los dos! ¡A ver! ¡Hay una manera muy fácil de solucionar esto! Este para ti y este para ti. Y ahora venga a escribir la carta cada cual con su parte. ¡Hola! ¡Vengo a ver qué os pasa porque no parecéis muy felices! Es que no encuentro aquí los regalos que quiero. ¡Pero bueno! ¡Si es que solo tenéis una mitad! ¡Cambiadlos y encontraréis lo que queréis! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Qué bien! En Duendilandia todo el mundo juega con todo. ¡Cambiar el juego! ¡Cambiar el mundo! 25 aniversario de la campaña del juego y el juguete no sexista no violento. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía.